En materia laboral, senadores consideran que es mucho lo que falta por hacer, especialmente en temas de igualdad salarial para las mujeres. El panorama laboral para las mujeres en Colombia aún es gris, pese a los avances registrados en las últimas dos décadas. Afirman senadoras que la iniquidad de género en lo laboral aún persiste y se expresan indicadores como participación, remuneración, segregación y protección laboral. Todavía hay mucha desigualdad, discriminación frente a la circunstancia de acceder a un empleo de calidad, que sea un empleo con las mismas remuneraciones. A veces las mujeres trabajan el doble que los hombres y la remuneración es inferior al salario que merece. La mujer campesina ha sido la más afectada en el campo laboral a pesar de su contribución a la seguridad alimentaria del país. Ha sido expuesta a violencia y desplazamiento. Por eso, liderada por la bancada de mujeres, acaba de ser aprobada una ley para empezar a restablecer los derechos de las mujeres campesinas. Darle tierra a la mujer campesina hasta una determinada cantidad de unidades agrícolas, familiares, teniendo en cuenta la calificación de la tierra y a su vez la región donde esté ubicada. En el campo político, la ley de paridad de género sería una realidad en el 2022. Hoy, la representación de mujeres en el Congreso es del 22%. Muchas alcaldías, gobernaciones, no están cumpliendo con el 30% que es la ley de cuotas. Es así, son muy pocos los que lo cumplen y pues también es un llamado a que nosotras las mujeres estemos atentas, lo denunciemos y exijamos ese derecho. Según cifras del DANE, en el país hay más de 24 millones de mujeres y a pesar de ser mayoría poblacional, menos de la mitad participan del mercado laboral.